¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sé lo que vamos a dibujar. Vamos a dibujar cómo prevenir accidentes. Vamos a conquistar el mundo de la responsabilidad pidiéndole a nuestros papás que no vean su celular mientras manejan. Vamos a conquistar el mundo de la seguridad díciéndole a los autos que nuestra vida está en juego cuando vamos en el coche. Vamos a conquistar el mundo de la prisión recordándole a todos que seguir las reglas del tránsito no es algo aburrido, es lo que hace que lleguemos a casas sanos y salvos. Hay que asegurarnos que todos tengan seguro, que tener un seguro de auto puede salvar vidas. Sí, pero salvamos vidas prevenir nuestras vidas. ¡Tú también! ¡Haz tu dibujo de cómo prevenir accidentes! Y participa y sube tu dibujo al link en la descripción o sobre este video y puedes ganar increíbles premios. Encontra más información en www.amazfac.org o pide ayuda a tu maestra o tu maestra en tu salón de clases. Tienes del 10 al 14 de octubre. ¡El mundo real se necesita! ¡Nos vemos!